En Jumbo se ajustan varias horas sin el suministro de agua potable por redes en su infraestructura. Veamos qué está pasando en la capital industrial con Ana Montaño de Telepacífico Noticias. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues miren, recorrimos algunos de los barrios del municipio de Jumbo para conocer qué tan afectados están los habitantes con el corte del suministro de agua que ya completa cinco horas. Esto fue lo que nos dijeron. Es bacano cuando a uno le comunican, uno sabe que ya el otro día no hay agua o la van a quitar, entonces uno ya está prevenido, pero cuando uno llega y no, pues que no, que no hay agua. Entonces queda uno como sin saber qué daño hubo. Se están afectando casi todos los días con esos cortes de agua, porque es que uno va al mediodía, ya no hay agua, hasta las seis de la tarde a veces, y eso perjudica a negocios y a uno, la familia en general. Afecta, claro, porque pues siempre uno está acostumbrado a tener su agua diaria y pues hoy tenemos que, desde anoche tuvimos que guardar agüita para que no nos faltara en el día de hoy. Porque el agua se necesita para todo, para lavar, para cocinar, para todo se necesita el agua. Uno no está preparado para estar sin el líquido. A pesar de que hubo aviso en la suspensión del suministro de agua aquí en el municipio, muchas personas no tenían conocimiento sobre esta situación. Esta es toda la información. Ana Montaño para Telepacífico Noticias. Gracias.